Vuelta rápido a las flores, rápido Soy una planta Un brócoli Un brócoli No, 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 ¿cómo se llama esta? ¿Estas quizás parecidas? No giras a ver Oh, mis secos estaban aquí Sí Un brócoli Chicos Un trance No giras No giras Un brcommun Día Ver Ss Vic van ¿A los bastos le gustan? ¿No? Le gustan a la final que estoy gustando Que a la mierda Cúrate, cúrate Aléjate, aléjate Au Pujo Ahora No, no, no No, no No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.